Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, comenzó el corito histórico, histórico, comenzó el corito histórico, histórico, el podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles, esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente, con Javier Lara y Doria Márquez, así que para la oreja que no repito, oyeme, boom. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico, Chayanne se llama Elmer, eso, ustedes saben que esta es la sección mira de nuestro pueblo, de nuestro corista histórico, de la gente que tiene dudas, o que incluso quizás no tiene una duda, pero le gusta la narrativa que le lanzamos aquí sobre los acontecimientos históricos que preguntan, porque saben que hacemos la tarea como es, aquí te habla Dorian Márquez, dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es, porque estamos en el corito histórico, el podcast de historia de Venezuela, donde les contamos la historia del país de una forma clara, concisa, amena y entendible, es decir, como no te la contaron, tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el corito histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas, también te preña, pero solamente, si tú lo quieres, bella dama, solamente si hay un consenso en torno a ellos, y es una cosa de forma consensuada, porque no hay algo mejor en la vida que estar en la misma sintonía con otra persona, porque como nos dijeron los sabios del vallenato, todo sale bien cuando se hace, ¿cómo? Pues con sentimiento. Con sentimiento, eso es correcto, siguiendo aquí la línea de los mensajes del corito histórico, que buscan mejorar tus relaciones interpersonales, y que dejes de ser una persona desagradable, ¿vale? Hoy, ustedes saben que venimos preparados, cuatro preguntas, dos te las va a responder Javier, dos te las voy a responder yo, pero antes de empezar, recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos en el corito histórico.com, para que te bajen los episodios. También salimos en el canal de Daniel Lara Farías, por supuesto, allí te puedes suscribir al canal, nos dejas tu comentario también, porque los estamos leyendo todo y los respondemos, así que, bueno, ya creo que es hora de darle chispa, candela y fuego. Así es, así es, así es, arrecié ahí, enviado, va con la primera. Ah, bueno, voy yo, voy yo de una vez a arreciar, porque mira, siento poder, siento autoridad, aquí. Aquí vamos a empezar con una pregunta que nos hace el pana Edgar Lugo, dice, buenos días, paisano, bueno, era de día cuando le hizo su pregunta, saludos desde el antigo olivariano Perú, nos preguntan qué sabemos sobre la línea de Chomburg, la línea de Chomburg. Mira, nosotros, Edgar, tenemos un episodio que hicimos como hace un año, más o menos, precisamente también allí, inspirado un poco y sugerido este tema mucho por nuestro pana Dolphaya, el que canta allí en el intro del Chayán, se llama Elmer. Porque, bueno, le gusta mucho este tema, y nosotros hicimos un episodio sobre el esequivo, y ahí, bueno, echamos un cuento, contamos la historia de qué es lo que ha ocurrido con ese pedazo de tierra históricamente, y hablamos un poco de la línea de Chomburg, pero fíjate, aquí. La línea del Chombo. ¿Cómo están, muñequitos? La línea del Chombo, donde quieren chorizo pendiente con esa línea, panas. No la crucen, no la crucen, no la crucen las bellas damas, por favor. En la línea de Chomburg, ¿qué pasa? En principio, para ya entrar ahí en qué es la línea de Chomburg, hay que enterarse quién es Chomburg, quién es este, quién es este señor. Rodney Clark, pues. Chomburg es un señor llamado Robert Herman Chomburg. Que este tipo fue explorador, fue diplomático, y también fue botánico. Incluso, en sus viajes, él se lanzó unos viajes para estos lados, para el nuevo mundo, y, bueno, descubrió, entre otras cosas, algo llamado el lirio de agua gigante. Que si buscan una foto del lirio de agua gigante, de verdad, es un lirio y es gigante. Es bastante impresionante esto. Es una cosa que parece salida de un videojuego, o sea, me recordó que es de los juegos de Zelda. Yo decía, a ver, que esa línea de verdad existe. Y sí, o sea, Zelda se lo tomó de ese descubrimiento de Chomburg, qué rezo. Sí, vale, bien interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que las exploraciones de este señor llamaron la atención del gobierno británico hacia, bueno, las colonias que tenía allá en Sudamérica, que básicamente ahí tenían su pedazo de tierra, pues, en la Guyana. Entonces, ¿qué pasa? A él lo envían a hacer un viaje hacia allá, mira, viaja para allá, ya que tú sabes tanto de estas cosas, de ir a explorar, de los territorios, te puedes lanzar un mapa y todo, para que hagas la tarea referente a las fronteras que debemos de marcar ahí con Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos, y eso es lo que se alega desde siempre con el asunto del esequivo, que el territorio es el que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela, dada por la real cédula de Carlos III. ¿Qué pasa con esto? Que el Chombo, nuestro Chombo, va allá a la zona, con su mapa, y establece una línea, una línea que, digamos, vamos a llamarla la primera o la verdadera línea de Chombo, en donde él dice, bueno, mira, este es el pedazo de ustedes, hermanazo, que es lo que, bueno, debería ser Guyana, Georgetown, y zonas ahí aledañas. Pero, ¿qué pasa? Este tipo regresa, la primera línea es hecha para el año 1835. ¿Qué pasa luego? Cinco años después aparece otro mapa, que es el que publica el gobierno británico, con una línea de Chombo totalmente distinta, mucho más allá, ya con una zona, con un área que comprende un territorio inmenso. Nada parecida a la primera. Entonces, ¿qué es la línea de Chombo? La línea de Chombo es la manzana de la discordia en el conflicto fronterizo que hay, en principio, entre Venezuela y la Gran Bretaña, y luego con Guyana, cuando obtienen su independencia. ¿Por qué? Porque hay alrededor de cuatro versiones de la línea de Chombo, y cada una va como quien dice, como ocurren en los campos que van arrimando la cerca. A conveniencia, porque la primera, tengo entendido, que era la que se partía a partir del cauce del llamado Río Esequibo. O sea, esa era la original. Exactamente. O sea, cuando descubrió esa vaina, Alonso de Ojeda, él llega allí y, bueno, asume que, de ahí es que se asume que eso es la capitana general de Venezuela, desde esa parte del Río Esequibo hacia el oeste. Pero entonces después llega a Schomburg y la pone a la posición actual en la que vemos que es la zona de reclamación de este momento. Sí, él trampió eso, pues, o sea, se fue comiendo el lindero poco a poco, pero de tierras clásico. O sea, fue corriendo la cerca hasta que se agarró toda la finca. Y yo creo que esto se puede, aunque, claro, es un conflicto también ahí un poco profundo, pero se puede, vale, explicar de esta manera bastante silvestre. Schomburg puso una cerca y después el mismo gobierno británico, con la ayuda, en principio, del mismo Schomburg, que luego trazó la línea más adelante, porque cabe destacar que a este señor luego lo hace el Lord, el imperio británico lo hace el caballero. Entonces es como que le dieron ese regalito y también que, mano, hazte este mapa, porfa. Lo sobornaron, le dijeron, mira, hazte el mapa ahí, son la de Godin Kodasi, pero con más premios a su favor. O sea, le dijeron, mira, ponte la línea un poco más allá y te vamos a premiar. Y coño, ¿y qué premio le dieron? Claro, claro, una cosa impresionante, al parecer Schomburg era la tercera persona, el tercer extranjero, que era en ese momento nombrado como caballero. Coño, qué bola. Era una cosa así, una cosa increíble. Entonces, bueno, que como mencioné hace rato, era la manzana de la discordia, era esta cerca que se fue arrimando, arrimando, y que, bueno, luego llega lo del lado habitar de París, precisamente basado en que, hermano, mira, estas personas pusieron la cerca en un punto y ahora la tienen más adelante. ¿Cómo hacemos aquí? Y bueno, ya de ahí en adelante, mira, yo los remito al episodio del esequivo. Está bien bueno, bien informativo. Incluso esta información la pueden ampliar mucho, que es una gente que trabaja, tiene mucho tiempo trabajando en esto. La gente del esequivo es nuestro. Ah, de mi papá de Venezuela tiene el esequivo, correcto, Ricardo de Toma, Raje Morillo, ese combo. Exactamente. Entonces, bueno, en la web la encuentran ahí, mira, y eso está bien amplio. Pero la línea de Chomburg, mi pana, esto es la manzana de la discordia en el problema fronterizo que hay entre Venezuela y Guyana. Ok, voy en ahí, Dorian, para que la gente arregle sobre el esequivo. Ahora voy con la siguiente. Esto lo pregunta Ángel Daniel Contreras. Un saludo para él, alto pana. Saluda y le dice dos preguntas. Primero, en bachillerato tuvo un profesor de historia que no era nada chavista, que decía que Bolívar amaba mucho más a Colombia que a Venezuela y que lo demostraba constantemente. ¿Qué tan cierto es eso? Segunda pregunta, ¿por qué no podemos ser bellos panas y bellas damas? Eso es todo. Mira. Ángel Daniel, me pone a predón la segunda. Ah, vaina, mano, ¿qué es lo que vale? Coño, hombre, eso es serio. ojo aquí estamos a favor de la diversidad sexual pero nosotros estamos a favor de los panas y bellas damas esa es nuestra política no la cambiaremos por el momento pero vamos a lo serio que bueno, sí, digamos así porque es una pregunta de opinión eso de que Bolívar quería más a Colombia estaba claro en el sentido de lo que tenemos aquí rato tocando acercar que el proyecto de Bolívar era una cuestión más continental que enclavada alrededor de su país natal, de Venezuela porque, ¿cuál era su amor a Colombia? bueno, que él llamaba a Colombia a esa idea que existía en ese momento de Colombia que era la idea del plan original de Miranda ¿en qué consistía? bueno, en una nación fuerte compuesta por mayor parte de Sudamérica es decir, para Bolívar Colombia no es ese país que tanto le gusta a nuestro amigo César el cocinero Colombia era el conjunto de todas esas naciones que van desde el río Sequivo hasta el Potosí es decir, Colombia era lo que sería actualmente Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia eso es lo que era Colombia para Bolívar pero como sabemos sí, eso o sea, esa era la unión del virreinato de de Nueva Granada de de todo eso que se fue formando a partir de las batallas de Carabobo Pichincha y Boyacá pero entonces ¿qué pasa? bueno que era una idea que se veía muy bonita en el papel pero en ese entonces era irrealizable y mira hoy mismo es irrealizable a pesar de la tecnología y de todo lo que se ha avanzado y como era solamente su idea era algo que estaba solo en su mente no tenía mucho apoyo y de esa forma surgieron los irredentismos y separatismos que ya estaban de por sí porque o sea si nos damos cuenta a lo largo de lo que hemos comentado en los episodios nada más en Venezuela ya había un peo separatista o sea porque estaba el peo entre los ejércitos oriental y los ejércitos occidentales y solamente en Venezuela o sea los peos de irredentismo no son tan serios como si por ejemplo se ve en Colombia que son como 5 naciones distintas en un mismo país y eso más todo el peo de la posición a Bolívar que de paso también él cometió el error de que la cagó bastante más la situación heredada de todas las deudas y eso bueno eso llevó a que esa idea de Colombia se fuese desvaneciendo y se convirtiera en eso que nadie quería porque entonces de una forma u otra los venezolanos sí se unieron pero se unieron en torno a la idea de que nosotros no queremos nada con Colombia nosotros preferimos estar unidos orientales y occidentales antes de que ser colombianos o por ejemplo los negraninos que dijeron hay que vamos a hacer nosotros con esos con esos venezolanos la dilla y con esos escotereños que los que se jode hagamos esta prueba de hacer nosotros y los escotereños igual y a su vez también estaba el peo entre los peruanos del norte y los peruanos del sur que no quieren que los tocaran o sea los peruanos del sur que hicieron dijeron no sé peruanos vamos a hacer una nación llamada Bolivia los peruanos del sur y los peruanos del norte dijeron bueno está bien pero vamos a pero los vamos a joder y así fue todo eso pero en realidad eso de que Bolívar quería más a la actual Colombia que a Venezuela no o sea lo que quería era un planteamiento de América o sea es lo que esa frase que ese pensamiento de Bolívar de que para nosotros la patria es América es decir era eso o sea él no pensaba en Colombia como Bogotá y sus alrededores no él pensaba en Colombia como la América completa entonces la idea es esa él se veía como un proyecto más continental y eso era la de Colombia para él la América toda entonces bueno eso es panas aunque quiero quiero acotar algo que si es por comparar el hecho de que si Bolívar amaba más a Colombia teniéndolo como la nueva Granada o Venezuela yo mi teoría está puesto con la nueva Granada porque allá había Lulo ese hombre se enteró que allá había Lulo y dijo hermano yo no puedo dejar esta tierra Luli si me lo pones así hasta yo me hago tan colombiano como Silvestre Dangón silvestrista mano entonces bueno pero bien ahí está muy chévere el hecho de acotar porque la interpretación puede ser dada así Colombia oye pero se referirá a Colombia Bogotá eso noveno mira la percepción de Bolívar sobre Colombia era era esto que la historiografía llamó la Gran Colombia eso esa es la Colombia de la que él hablo incluso más allá o sea porque era una idea que llamaba la Gran Colombia o sea Bolívar pensaba en un gran una gran nación más allá de la Gran Colombia o sea él pensaba unía ahí a los peruanos a los bolivianos y se le da la gana metese también en el Río de la Plata ya le deja agarrarse algo de Brasil o sea él pensaba en una gran confederación de naciones pero ahí no llegó por lo que ya comentamos bueno esa es la que hay entonces bien ahí manao tú sabes que la siguiente pregunta que yo traigo está interesante está buenarda como dicen los jóvenes sientes el poder mira siento autoridad esta vez enviado esta pregunta nos las hace el pana Luis Miguel de Jesús suave Luis Miguel dice epale pana por acá el Luismi ah mira ese se llama el Luismi saludo para ti el Luismi vale saludo para el Luismi él dice que pueden decir del indio huaycaipuro y por qué tenemos plazas y municipios en su nombre vamos vamos a a plantear aquí unas cositas sobre huaycaipuro y sobre su origen y lo que pasó con él porque también de verdad mucha gente esto es algo que llama la atención la historia aborigen porque se nos venden se nos venden bueno así como se ha hecho con la historia de Venezuela de la independencia que se nos venden unas cosas ahí que oye esto no fue así con los aborígenes también bueno sobre todo porque nos pintan estos tipos todos papeados no si los ponen a los indios como la estatua esa que pusieron ahí en plaza de Venezuela donde está la de Colón que te ponen a un indio más papeado que Jason Momoa eso y bueno pero este huaycaipuro es Aquaman si y tú ves a los indios en realidad son más cercanos a un cuerpo tuqui o sea se parece más digamos a John Iverson o cuando muchos a Oberlo Diosito pero bueno ¿qué pasa con huaycaipuro? en principio la historia que se tiene sobre huaycaipuro o sea lo primero que haya escrito acerca de este de este jefe de las tribus de los teques la trae Oviedo Ibaño en su historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela esta fue la primera historia que se escribió sobre este pedazo de tierra y vino este señor este cronista de la época y bueno dejó asentado lo que se supone que él vio o que él supo entonces él en su historia de la conquista de la población de la provincia de Venezuela habla de huaycaipuro habla de de esto que se llamó la batalla de Macarapana de Maracapana perdón Macarapana es en carupano pero también ¿qué pasa? a partir de Oviedo Ibaño sale todo lo que o mucho de lo que haya escrito sobre sobre huaycaipuro y sobre lo que se sabe pero ocurre que está un señor llamado un un religioso el hermano Nectario María que tiene un estudio uno de los estudios más serios y uno de los estudios bueno que más se toma en cuenta sobre el cacique huaycaipuro porque él encuentra en el archivo de Indias él encuentra una sección un archivo valga la redundancia llamado pleito seguido por Cristóbal de Cobos vecino de Santiago de León de Caracas contra Andrés González de la misma ciudad sobre la encomienda de los indios de huaycaipuro y sus anexos este Nectario de María revisa todo este archivo que hay y se da cuenta que hay toda una cantidad de declaraciones de indios familiares o gente que estaba bajo el mando de huaycaipuro recordemos que las encomiendas eran este sistema que se establecía en aquellos tiempos cuando se empezaron a crear centros poblados que era que le daban generalmente a un religioso la encomienda digamos de un pedazo de tierra en donde habían indios encargarse de esos aborígenes que estaban ahí cristianizarlos y bueno traerlos a la vida que se supone que bueno para ellos era la correcta el estilo de vida que ellos deberían tener pero que pasa esta zona digamos la zona de Caracas el litoral fue bastante complicada entiendo que a diferencia que en el oriente que eran como más receptivos como más panas y echamos el cuento de Colón ellos como que como que vacilaron un rato y tal incluso bueno los esclavizaron de una en el acá en la zona del litoral lo que es la Guaira Caracas el centro del país como que era fue mucho más complicado entonces qué ocurre que el hermano Nectario María reconstruye o construye la historia de Huacaipuro basado en todos estos relatos que hay allí y lo primero que está chévere aclarar y que llama la atención es que él dice que en estas declaraciones de los de los aborígenes que estaban allí más de 50 veces se le menciona como Guacaipuro no Guaicaipuro ya va se llama Guacaipuro no Guaicaipuro tal cual por qué porque el hermano Nectario María y apoyo esa opinión dice bueno Oviedo Ibaños escribió Guaicaipuro pero estos tipos estas declaraciones de estos indios de estos pueblos aborígenes y de estos aborígenes que andaban con él lo mencionan de esta manera así que la razón la deben tener estos que eran amigos de él o sea básicamente Nectario María hizo un lina montero tal cual a Guaicaipuro le pasó un lina montero tal cual y se quedó Guaicaipuro como nombre artístico se quedó Guaicaipuro para siempre como su nombre artístico pero realmente la gente que lo conoce dice no mi pana es Guaicaipuro también por ahí se dice que Guaica es una voz caribe que quería decir jefe pero bueno el hecho de que se le llamara así en estas declaraciones da bastante esos eran sus amigos o las personas que estaban asomando entonces ¿qué pasó con Guaicaipuro muchachos? jefe de la tribu de los teques donde se encontraba Guaicaipuro operando en la zona en un pueblo que en ese momento se llamaba Suruapay en donde quedaba en esto que hoy es Paracotos en uno de estos sitios de las vertientes de la quebrada de Paracotos el estado Miranda sí por ahí eran los dominios de Guaicaipuro ¿qué pasa con Guaicaipuro? bueno que a partir del año 1562 empiezan a llegar los conquistadores a estas tierras y empieza Guaicaipuro a darle chispa patá kung fu piedra botella como el petarazo el que se aplicaba es la del petarazo a todo el que llegaba para allá llegó Rodríguez Suárez fundador de Mérida para allá mandaron a Luis de Narváez mandaron al almirante Diego García de Paredes vino Francisco Fajardo ya ah claro contó y que no que yo soy hijo de la India no sé qué vino Francisco Fajardo Guaicaipuro los corrió a todos y bueno todo el mundo aquí no se podía poblar eso pero llegó Diego de Lozada y Diego o sea digamos que se están viviendo Diego de Lozada llega en 1567 hay 5 años de guerra en donde Guaicaipuro liderando a las tribus porque hubo una coalición en estos momentos estamos hablando de que Guaicaipuro mandaba en Suarapá a la tribu los teques pero bueno eran gente que estaba regada en distintos sitios y en cada sitio había un jefe pero cada jefe desde digamos no sé Nayuatá Tiuna estos tipos mira no Guaicaipuro es el hombre que pasa llega Diego de Lozada y es el que planta la guerra más dura en este en este asunto hasta que en 1567 se da la llamada batalla de Maracapá en donde muere Tiuna donde asesinan a Tiuna ah ok ese es el mismo año que fundaron Caracas o sea el mismo año que funda Caracas exacto se funda Caracas precisamente porque es como que ajá a cabo de vencer a esta coalición claro pero por ahí quedado Guaicaipuro ah quedó el gobierno claro Tiuna estaba ahí calmando de una cantidad de aborígenes increíble pero bueno los vencieron las armas españolas como 300 tipos los lograron vencer y todo esto entonces es cuando bueno Diego de Lozada luego bueno vamos a fundar nuestra Caracas todo bien tenía estaba recién fundada la ciudad cuando Guaicaipuro con los que quedan por ahí dicen hermanazo vamos a atacar a esa gente que está ahí ojo ya ellos habían destruido el mismo Guaicaipuro había destruido el convento del gato de San Francisco y todo esto y Guaicaipuro va a atacar Caracas ataca hay un bueno hay un pequeño caos y todo esto y Diego de Lozada sabe que es él es este Guaicaipuro coño madre que me tiene mira esto embochinchado jodido hasta que yo no me deshaga de él esto va a seguir mira esto esto no tiene no hay quien viva y entonces que hace encarga al alcalde de la ciudad Francisco Infante y a Sancho Villar con un grupo también porque había unos indígenas que estaban a favor de la causa española no hay que olvidar eso y es cuando estos tipos le indican no mira Guaicaipuro vive aquí lo pichan básicamente llegan a donde está a donde vive de noche lo descubren que ellos están llegando y empieza ahí una coñaza pero Guaicaipuro está dentro de su de su casa de su mansión que era según un bollo gigante como el tipo no salía y era difícil entrar los carajos resuelven quemarlo y es cuando Guaicaipuro sale y bueno se empieza a entrar coñazo con los tipos y lo matan entonces que representa este digamos un resumen de la historia de Guaicaipuro era el tipo que lideró esta coalición de aborígenes que tenía que pelear contra bueno mira quiénes son estos carajos blancos que hablan como que tienen harina de trigo en la boca y que quieren y que fundan unas cosas aquí que es eso aquí vivimos nosotros y bueno se entraron a coñazos con bueno obviamente ganaron los españoles con la muerte de Guaicaipuro Diego el Osado aumentó su prestigio los mismos pueblos indígenas lo venían y lo veían como que coño mano de verdad este tipo mira es de armas tomar este carajo hay que decirle a mi patrón a mi papá o sea Guaicaipuro fue como el último rebelde fue el último rebelde entonces bueno porque hay plazas y monumentos entiendo que en los teques hay un monumento de Guaicaipuro y un asunto y bueno y se le ha hecho este tipo de homenajes porque realmente bueno es un personaje que representaba estos pueblos pueblos nuestros pueblos aborígenes que estaban acá y que hicieron una guerra que tenía a mi parecer todo el sentido del mundo porque bueno básicamente pero hermano ustedes como que se van a meter aquí ¿qué es esto? ¿quién es Jesucristo? oye manín ¿qué es esa pila de vaina rara me viene a hablar tú aquí? le decía a Guaicaipuro no los conozco y bueno hicieron esta guerra entonces exacto esto fue lo que lo que ocurrió con él después lo agarraron puso a brujería junto a María Leónza y el negro Felipe pero bueno esta es la que hay muchachos espero también que porque mucha gente ha preguntado un poco por historias de los indígenas de los pueblos originarios de acá de Venezuela y bueno aquí le dejé esta perlita dale ahí no está bien está bien igual para el futuro vendrán cositas pero vamos a cerrar esto por ahora con la última pregunta dile este frague para los que hablan el idioma a ver cuál será bueno aquí nos dicen saludos al cabudare me gustaría saber cómo irrumpió el denominado oro negro el chimó la influencia que tuvo en nuestro origen por César Delgado esas son las preguntas que a mí me gustan tuño que ídolo ese César Delgado vale mira nadie se lo iba a esperar en el corito histórico la historia del chimó tú no vas a contar sí mano o sea estoy investigando y encontré por ahí unas buenas bien curiosas o sea busqué varias fuentes y bueno es verdad o sea es una droga autóctona de Venezuela o sea esa no la pueden robar los colombianos esa no la pueden querer quitar los británicos en Guyana esa no la puede nadie de eso nos va a quitar nada el chimó es tan venezolano como para los somalíes el CAT es de ellos bueno esta droga precisamente es particular de los andes y de los llanos pero en concreto o sea esto se empezó a fabricar más que todo en los andes o sea Tacha, Trujillo, Mérida Barinas y bueno ya después es que se expandió para los llanos colombianos de Arauca pero los primeros registros de usos del chimó en Venezuela se hallan en indígenas de la zona del estado de Mérida pero ¿cuál zona? bueno específicamente hay una laguna en Mérida llamada laguna de Urao ¿qué pasaba allí? bueno esa laguna de Urao es una laguna de agua salada la cual produce unos cristales de sal bastante duros que los indígenas secaban las profundidades o sea los indígenas se metían allí para nadar y entonces se iban para los orfugnos y secaban esos cristales de sal de allí ¿qué decían ellos con esa sal? bueno con la sal sazonaban comida o sea cazaban animales les echaban sal y con eso los conservaban y bueno los usaban para ese consumo lo que hace una persona decente con la sal pero como sacaban tantos cristales de sal les quedaban muchos excedentes o sea quedaban mucha sal por ahí ¿y eso para qué lo usaban? bueno para el ocio no hay que mentir el ocio es poderoso ¿oíste? claro o sea a partir del ocio y la densidad es que son las grandes invenciones en la humanidad y en este caso los tecnologías también conocían las plantas de tabaco o sea ellos sembran tabaco agarran las plantas y bueno se acostumbraban en un principio a o enrolárselo o sea los enrolaban y se los fumaban o incluso los mascaban solos la clásica mascada de tabaco lo que uno ve tantos esbolistas y gente por ahí pero pasó que de alguna manera por medio del ocio un día mezclaron algunas hojas con los cristales de sal que habían sacado de alguno durado y también con unas hojas de plátano que también aburaban mucho los llanos porque o sea esa es una zona plata era eterna bueno agarraron eso y se hizo como un marideje perfecto o sea porque esas cristales de sal las hojas de plátano y el el tabaco coño de como marideje como que verga pero esta vaina como que pega mejor que mascaban el tabaco solo y entonces decían como que coño no se presta y también les daba otras cosas importantes para esos tiempos o sea al 8 sí se drogaban con esa vaina se amastecaban no sé sería mucho tragar porque cuando una persona se traga el chimó esa vaina es horrible no sé de primera mano seguro Dorian también lo sabe claro por supuesto por supuesto incluso me ha pasado o sea yo una sola vez estuve experimenté digamos con el chimó pero luego luego de que tienes esa sensación la reconoces y a veces eso es un estado en el que yo me he puesto que digo oye me siento como que me hubiese tragado el chimó sí o sea no es una sensación agradable pero a los indígenas sí les gustaba eso o sea les gustó eso y descubrieron algo más importante con el chimó no sé por qué o sea algún amigo químico que nos cuente pero por esta razón cuando una persona escupe chimó en la tierra esa vaina aleja las culebras es decir las serpientes como que no les gusta el olor o el sabor o sea y es algo que está demostrado o sea por eso es que se consume tanto en el llano o sea un carajo que trabaja en el llano va por uno de esos campos y coño quiere protegerse porque una pica de culero te puede matar sobre todo en la Venezuela actual ¿qué haces? coño mascate tu chimó escupes ahí vas a hacer que las culeras no te jodan entonces esos carajos mascaban chimó tenían la ventaja de que se podían endrogar de paso le sería para matar el ocio y entonces el enemigo que les da a las culebras coño mano esa vaina ese no invento muy útil de verdad gran invento para si tú mira si tú eres una persona en el año mil seiscientos treinta y dos oye tú querrías un chimosazo incluso hay gente en el dos mil veintiuno que mira su chimosazo obviamente pero mira cómo era de útil para aquellos tiempos pero no termina aquí porque eso bueno los ingenieros lo tenían pero ya cuando llegan los españoles que instaban aquí su modo de producción o sea basaban en la agricultura en esclavizar gente ellos descubrieron que bueno que efectivamente eso tenía unos buenos usos para ese modo de producción que era precisamente el de mitigar el hambre porque o sea carajo se pone un mascachismo y no le da hambre pasa ahí trabajando un buen rato entonces tú pones los carajos allá a trabajar simplemente les da esa porquería y esos buchos se olvidan de comer hasta que llegan a su casa o sea los pones allá a trabajar 12 horas y llegan a su casa que van a comer entonces bueno de hecho se habla de cuando llegó Colón que una de las vainas de esta abajo que le dieron fue precisamente Chimo no estoy seguro pero se dice eso y entonces bueno eso se empezó como a dar los kits para los trabajadores o sea tenga su vaina de Chimo y más que eso o sea como se hacía también con la coca en el posto sí que a los indígenas se les daba la coca precisamente para eso también para no estar comiendo o sea mitigan el hambre mascan coca comen su vaina y siguen ahí minando pero hay un registro específicamente científico del Chimo en Venezuela y lo hace un carajo llamado Pedro de Berástegui ¿quién era Pedro de Berástegui? bueno un hombre que mandaron a Venezuela con el cargo de visitador general de la renta de tabaco ¿por qué? porque Pedro de Berástegui era un discípulo de este famoso científico llamado Carlos Lineo sí era botánico era experto de hecho en tabaco o sea el que era experto estudiaba la planta del tabaco un erudito del tabaco como yo Berástegui llega a Venezuela investiga los usos del tabaco que hay aquí y descubre eso del Chimo él decía como que ya va pero con ese Chimo podríamos hacer una vaina buena porque o sea no solamente vende o sea él veía como que con un producto que se puede refinar el tabaco o sea no solamente vende la materia prima es crear un producto ya hecho y vaina y esto da más renta así que ahora se le pusieron los ojos de oro y entonces ¿qué hizo él? bueno le pidió al intendente de la audiencia de Caracas un tipo llamado José de Ábalos esto fue en el año de 1781 le pidió el permiso para producir tabaco no solamente donde se producía allá en Mérida sino que produjeron tabaco también en Guadara y en Barinas porque también se estaba dando que en Brasil los brasileños habían creado una forma de tabaco también llamada Anvil que era parecida al Chimo que de paso estaba haciendo un éxito en Europa un tabaco masticable si estos caras estaban produciendo un tabaco masticable porque no podemos hacerlo nosotros también que aquí el tabaco se vea mejor que hay en esa vaina vamos a echarle bolas y entonces mientras él mandaba esa orden a José de Ábalos para que se la aprobara él dijo con esto que averiguar cómo se produce esa vaina y el carajo se llegó a la laguna Durado en Mérida se llegó para allá con dos promiscos de paso porque era un tipo de verdad un avanzado un científico eso que no nace dos veces él fue a ver lo de la sal en la laguna o sea para ver si de verdad esa vaina combinada con el tabaco y la hoja de plátano daba para producir el chimón y también porque le interesaba la laguna porque el contenido de esa lita le podía permitir la producción de pólvora berro un verdadero mente un verdadero mente de tiburón en alta entonces el pana se registra que llegó a Mérida el día 16 de mayo de 1781 porque esta es una fecha que deberían anotar todos los aficionados al chimón anótenla ahí 16 de mayo de 1781 ¿qué pasó ese día? bueno ese día llegó allí Berastegui e inició los experimentos que llevaron a la extracción por los europeos de los cristales de sal y del salitre él empezó ahí sus estudios y ya a los dos meses bueno logró la vaina exitosa porque extrajo una carga de salitre y cinco cargas de sales de burado para mandarlas directo a el tocuyo donde había una producción de tabaco y entonces allí ya con eso recibió autorización de la red de audiencia y la competencia en general para empezar a producir chimón en el tocuyo ¡Mirre! ¡Imagínate! ¡Uño! ¿De verdad que es es un hito hermano? Debería ser el día del chimón ¿vale? Seguro lo tienen porque o sea yo tengo bueno yo sigo la cuenta en Instagram de chimón el tigrito de verdad felicito a su community manager y él debería poner eso por ahí porque de verdad es una fecha importante para su producto y entonces a partir de ahí es que se empezó la producción de chimón oficialmente o sea porque el tabaco era un monopolio de la audiencia y la competencia era para financiarse y entonces bueno aprobaron eso y dijeron chimón para todo el mundo entonces esa es la cosa que hace que el chimón sea tan particular o sea eso es algo que se consiga en otros países por eso porque se agarra sal de burado que la propiedad de esa sal son distintas a las otras sales y entonces se mezcla también con el tabaco con las hojas de plátano y bueno debe ser esa pasta que luego perfecciona a Belino Molina cuando crea la ya conocida por todos chimón el tigrito ese fruto de memes y noticias que se reporta después cuando aparece la nada que en los noticieros de Chile o Perú trajeron los venecos el chimón una droga mala sí porque el perico es muy bueno yo quiero de verdad empezar si alguien si algún corista histórico si alguien que escucha el corista histórico conoce a alguien que más que chimón o conocen a alguien en el chimón el tigrito mira yo no es que yo no consumo chimón pero estoy dispuesto a ser un influencer del chimón y de establecer el 16 de mayo como día nacional de mascar chimón todo el mundo con su con su potecito del amarillo o del mentolado que es el que le gusta la fresa según según el community de chimón el tigrito así que 16 de mayo ya tan claro así es así es así es pero en todo caso aquí es que empezó la producción de chimón ese producto particular de venezuela o sea porque se consume como les dije en los llanos venezolanos en los andes venezolanos y si acaso llega bueno hay reportes que se consume en colombia en los llanos del arauca pero hasta ahí porque en los demás países bueno se descubre el chimón ahorita que si en chile o en perú porque bueno los venezolanos que llegaron allá se lo llevaron por eso es que es un producto auténticamente local o sea se podría decir bueno para que se lo digas a César que eso es algo de emoción de origen o sea es una cosa que como es tan única no tiene competencia en otras partes oye verdad de no mira y es otra campaña más hermano denominación de origen para el chimón claro que sí habla denominación de origen para el chimón eso eso es lo mira y la otra campaña más apoya tu vicio local no que tú fuma piedra no mano la piedra no es de aquí de aquí el chimón no es de aquí y financia el narcotráfico internacional y comunista panas no exacto cero cero perico solo chimón si te quieres drogar bueno drogate apoyando la industria local no a esos extranjeros asesinos que que nos quieren echar de nuestro país apoya a tu chimón entonces bueno llegamos hasta aquí de verdad con esta edición mira muy fructífera de Chayanne se llama Elmer aquí se llevaron historias de Guaica y Puro el chimón mira interesantísima la historia del chimón de verdad y háblenle claro a esa gente mándenselo a la gente del chimón el tigrito para que estén claros del 16 de mayo si te gustó este episodio si quedaste a gusto con las narrativas que traímos acá bueno nos apoyas muchísimo compartiéndolo también dándole like dejando tu comentario si nos escuchas en el canal de Daniel Lara Faría ahí hay una caja de comentario y también puedes vacilar en ebooks hemos recibido comentarios recibimos un comentario sobre el episodio de Luis Brion un saludo para ti persona que nos dejó ese comentario porque ahí en el correo no nos dejan el nombre pero mira estamos ahí activos con todo la verdad háblales ahí así es así es así es pero bueno panas este fue el serial se llama Elmer número 28 me quité ya ¿sabes? ¡Gracias!